Bien, ahora que ya tenemos todas las piezas del cuadro de esta zona, ya podemos ir a la siguiente. Tenemos que volver a viajar en el tiempo, al pasado nos queda. Bueno, y después una parte del presente. Quedan ya cuatro piezas. Bueno, y como verán, empezamos este nivel desde el principio. Cuando vas desde Japón hasta el futuro, empezás más o menos... Sí, en esta zona que estoy ahora, en la mitad del nivel más o menos, empezás. Bueno, ahora hay que romper. Agáchense y salte muchas veces y podrán romper estos bloques para entrar en esta puerta. Nivel 2 Bueno, y viajamos al pasado, como a la prehistoria. A la era prehistórica. Que está lleno de dinosaurios, tortugas, pterodáctilos que nos atacan. Empezamos el horario en el segundo nivel de esta zona. En vez del primero. Esta zona en total son tres niveles. Tiene. O sea, cuando terminemos el tercer nivel nos vamos al primero. Igual hay que ir al primero por la pieza del cuadro. Por eso. Antes que nada. Estas tortugas. Bien, los paralicé. Con esos colgantes. Bien. Toma, mueran. Conviertas en cuadros. Si, el personaje este es medio raro el que controlamos ya que como verán es como si tuviera una nariz grandota. Un personaje medio feo pero un poco gracioso. Una nariz grande. Que tenga uno de los personajes más raros de Japón. La verdad. Bueno, acá llegamos al jefe que es un fósil. Bueno, esta es la única forma de ganarle fácil. Ponen una plataforma. Y se suben. Si, se suben ahí al. La plataforma y le pegan fácilmente. Ese esqueleto de dinosaurios. Ese es fósil. Bueno, ahora estamos. Uy, un nivel de hielo. Una zona de hielo. Los otrodáctilos. Toma. Ahí está. Bien. Bueno, si estamos en una cueva que de fondo... ¡Ay! Pero saltan estos dinosaurios. Bueno, por aquí. Ah, bien. Bien. Pasé sin problemas. Cuando estén sobre los bloques tengan cuidado de agacharse. De saltar agachados. Porque si no los destruyen en los bloques. Se van a terminar cayendo si están en un precipicio. Uy, troncos. Ahí está. Uy, menos mal que salté. Si no me caía. Bien, me quedan dos piezas. Ya casi está... Está listo. Cuadro. Una vez que lo terminemos completo... Bueno, vamos a terminar liberando al Fénix. Está atrapado en un cuadro, creo. Sí, está atrapado. Está atrapado. Estamos en un bosque. Bosque prehistórico. Bosque prehistórico. Bien. Soy invencible. Encima. Este sí es el verdadero primer nivel de esta zona. La verdad no se puede seguir por orden este nivel. Bueno, aunque en cada nivel en este juego también se puede... Según he visto, en cada nivel hay salidas distintas que pueden ir por túneles distintos para acceder a estos niveles. Ahí está. Bien. Bien, nos queda una pieza ya. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer, tenemos que jugar de vuelta al nivel 2. E ir al nivel 3 otra vez. Me tengo que pasar de vuelta a este nivel. Porque la verdad no se puede ir desde este nivel al nivel que falta, que es en el presente. En Japón se sitúa el nivel 8. Es, antes que nada. Por si no lo sabían. En serio, transcurre en la primera zona. El nivel 8. Que solamente se puede acceder desde este mundo, en el nivel 3. Es, en serio, en serio. Ya van a ver cuando llegue. Igual falta poquito. Falta poco. Vamos. Te gano así. Y ahí está. Y como ya tenemos la pieza del cuadro, bueno, avanzamos directamente al siguiente nivel. No ganamos nada. Como que los jefes reviven en este juego. La verdad. Bueno, ahora presten atención a lo que voy a hacer. Por si quieren ir al nivel para conseguir la última pieza. Por si lo llegan a jugar. Algún día. A esto. Nos paralizamos. Nos paralizamos. A ver. Ah, bien. Bien. Bueno, por aquí. Cuando salgan de esta cueva. Casi cerca del final. Donde. Están esos troncos que caen. Van a ver lo que hay. En esta parte. Tienen que romper aquí. Agáchense. Hagan así. Vayan por abajo. Y miren. Un túnel. Hagan así. Uy, esperen, esperen. Ahora. Ahí está. Y accedemos al último nivel. Al 8. Como verán, estamos en el presente. Pero. Uy. Ay, me caí. Que se mal. Uy. Otra vez. Uy. Que me pasa. Estamos. En un volcán. Como verán. Que en serio. Transcurre. En la primera zona. Es como en un volcán. De Japón. Que solamente de esta forma. Pueden acceder a ese nivel. Bueno. Si van a este nivel. Sin que tengan. Todas las piezas. Bueno. Después vuelven al primer nivel. De Japón. En serio. Al primer nivel del juego. Volven. En serio. Es así. Por si toman el atajo. Al siguiente mundo. Desde un principio. No consiguen la pieza. Del primer nivel. Uy. Se mueve todo. Este nivel. Todo un temblor. Aunque en este nivel. Lo bueno. Es que no hay lava. En serio. No hay lava. Toma. Toma. Los mismos enemigos del primer mundo. Salen. Ya falta poquito. Si. Ya llego. 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 Bien. Bien. Encima. Dentro del volcán. Estaba la pieza. La última pieza. Ahí la tenemos. Y. Terminamos. El juego. Bueno. Y ahí del cuadro. Liberamos. Al. Fénix. Sale. Y el fénix. Se va volando. Lejos. No sé a dónde. Algún sitio se irá. Pero bueno. Nuestro protagonista. Gao. Ahí. Termina su aventura. Y ahí tenemos. Los créditos. En japonés. Como verán. Porque como es un juego que salió solo. En japon. Bueno. Tenemos el fin en japonés. Si. Así que bueno. Espero que hayan disfrutado este juego. Y espero que también hayan disfrutado de los videos que subí durante este año 2016. Si. Una manera de terminar el año con este juego. Así que bueno. Gente. Espero que les haya gustado este juego. Bueno. Sigan apoyando mi canal. Ya que. 2017. Habrá más juegos. Subiré más juegos. Les preparé. Y también. Habrá. Puede que habrá ya alguna sorpresa. Que les voy a preparar. Durante. Este año. Que ya se viene. 2017. Si. Este es el último juego que subo en 2016. Producido por Konami. Ahí termina. Así que bueno. En serio. Sigan apoyando mi canal. Se vienen más juegos. Eso si. Más juegos de Famicom. Y también alguna sorpresa más. Les traeré. Así que bueno. Bueno. Y ahí vemos la palabra fin. En japonés. Pulsa Start. Así que bueno. Bueno gente. Como siempre. Espero que les haya gustado este juego. Y nos vemos en el próximo que suba. Nos vemos. Chau. Ahí empezamos del principio. Bah. Se suicidó. Pero bueno. Bueno. Nos vemos. Chau. Tomá. Tomá. Morite. Tomá. 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 Tomá.